Santiago de Cuba, Ciudad Creativa de la Música Mi nombre es Uri Félix Canber Torres, soy el director del secteto Ecos del Tivoli Ecos del Tivoli es una agrupación santiagera que forma parte del catálogo de la Agencia Son de Cuba de Alegre Son barajos, están muy hermosos, son buenos y sabrosos Surgimos en el año 1992, exactamente el 20 de marzo de 1992 Inspirados en la obra del trío Matamoros Hicimos para ello una investigación profunda de la video obra de esta legendaria agrupación cubana Y a partir de ahí comenzamos nuestro trabajo en defensa y conservación de la música tradicional En sentido general específicamente del son al estilo de los Matamoros Santiago de Cuba, Ciudad Creativa de la Música A lo largo del tiempo hemos podido abrir un poco el espectro nuestro Y por supuesto hemos rendido homenaje y hemos recreado la obra de otros grandes como Como Chico Saquito, como el jibarito Rafael Hernández de Puerto Rico Y por supuesto la música de los Matamoros ha estado presente siempre en nuestros discos Hemos grabado exactamente 8 discos De los cuales 4 han sido con la Grain y 3 con Big Music Y recientemente acabamos de hacer un disco muy interesante de manera independiente Que se llama Patrimonial Dream Que contiene 10 temas de un compositor santiago Jorge Javier González Nuestra discografía ha tenido, podemos decir, bastante acierto Hemos tenido de los 8 discos 6 nominaciones a los premios Cuba Disco Y por supuesto la gran satisfacción de 2 premios Cuba Disco en el año 2017 Con el CD, el álbum de mi viejo Santiago Que contiene 12 temas de Ñico Saquito De los cuales 9 son inéditos Ese disco obtuvo el premio Cuba Disco en la categoría de archivo y compilación Después en el año 2018 grabamos un disco muy interesante Tributo Rafael Hernández Con grandes invitados de Puerto Rico y de Cuba Como Beatriz Marquez, Leo Vera, Juan Guillermo Almeida Rafael Polo Ortiz, Chávera Rodríguez de Puerto Rico Y por supuesto también el hijo de Rafael Hernández, Alejandro Chávez Hernández Ese disco obtuvo el premio Cuba Disco en la categoría tradición sonera en el año 2018 Los auténticos sonidos de la ciudad abrazan al mundo En el 2019 hicimos un disco muy interesante Para nosotros que tiene un gran valor que es un álbum Que contiene 30 temas de la obra de Miguel Matamoros Este disco con muchísimos invitados Entre ellos Gilberto Santa Rosa, Andy Montañez Danis Rivera, Marito Rivera y de Milanes Sur de mi iglesia de Santiago de Cuba Rubén de Vieres, Faustista, Tato de Santiago de Cuba Estar en Santiago de Cuba, representar la música tradicional, defender el son En una ciudad creativa, recientemente nombrada ciudad creativa en la música Constituye un honor y además un reto Porque estamos simplemente defendiendo las raíces de nuestra música Estamos defendiendo nuestra identidad Y por un sentido muy orgulloso de ser parte de esta historia De ser continuadores de la obra de tantos grandes músicos que ha dado este país Y por eso nos sentimos muy orgullosos Santiago de Cuba Ciudad creativa de la música